Llega a las diputadas y a los diputados decir únicamente su nombre y el sentido de su voto, les rogamos agilidad, no están permitidos los posicionamientos. No están permitidos los posicionamientos. Quiero decirle, presidente, que esta sesión es ilegal, es ilegítima, que usted no ha generado condiciones, si un régimen dictatorial... Diputado Huerta, estamos en votación. Le ruego el sentido de su voto inmediatamente, o me va a obligar a cerrar el sonido de su micrófono. Arturo Velaroza Escalante, con actitud positiva, a favor. Con actitud positiva, a favor. A favor. Ricardo Anaya, a favor. Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, a favor. Andy versus Anovelo, con responsabilidad, a favor. Mario Fabio Beltrones. José Rangel, para mover a México, a favor. Alejandra del Moral, a favor. Pierre López Avala, por un México próspero, a favor. México, a favor. Héctor García García Pri, a favor. Oscar Bautista, a favor de México. Paquis Corrales, por México y Sinaloa, a favor. Mirna Velázquez López, a favor. Alfredo Padilla Fierro, a favor. Abraham Montes, por México, a favor. Celia Gauna Ruiz de León, a favor. María Concepción Navarrete, a favor. Y por México, Blanquistela Gómez, a favor. Cristina González, compartiendo un gran proyecto, a favor. Por la victoria cultural del PAN, Adame Alemán, a favor. Germán Pacheco, a favor. Jimena Martel Cantú, a favor. Maximiliano Cortázar, a favor. Ah, no, sentí un verso de negativa, a favor. Borboa, a favor. Homero Niño de Rivera, a favor. Beatriz Zavala Peniche, por la reforma de acción nacional, a favor. Gerardo Liseaga, por México, a favor. Javier Filiberto Guevara, por Congrencia México, a favor. Raúl Gómez Ramírez, porque sale de Champs y sus hijos, a favor. Francisco Cepeda, porque baje el costo de la luz y el gas, a favor. Jesús Tolentino Román, a favor. Y Botallito de Jerez. Frinés Zavala, a favor. Y lo mismo que el biólogo. Juan de Bosque, a favor. Traicionero, su abuelita. Aquí no hay más traidores que quienes por unas monedas le cobraron más impuestos a la gente. Víctor Fuentes, a favor. Ramón Antonio Zampallo, por las y los mexicanos, a favor. Teresa Jiménez, del PAN, a favor de México, a favor de las nuevas generaciones, a favor. Arturo de la Rosa Escalante, con actitud positiva, a favor. Marcelina Horta, coronado de Tamaulipas, y por lealtad a mi partido que ha luchado mucho, acción nacional, a favor. Javier Orozco, a favor. Carreño Mijares, a favor. Briviesca, a favor. Marisela Velázquez, a favor. González Morfín José, a favor. Arroyo Vieira, a favor. Ricardo Anaya, a favor. Señor Presidente, se metieron 354 en pro, 134 en contra. Cero abstenciones. Aprobado en lo general por mayoría calificada. Es mayoría calificada, Presidente. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. ¡Mérico! ¡Mérico! ¡Mérico!